¡Sacarerita no va! Culpable de este amor, así te declaro yo Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Culpable de cambiar, mi propia voluntad Te obligas cuando te vas a convivir con la soledad Culpable por dejar, tus huellas en mi piel Que no se pueden borrar, por eso nunca te olvidaré Culpable de este amor, así te declaro yo Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Me duele el corazón, si lejos estás de mí No me lo puedes negar, sos la culpable de mi sufrir Culpable de llenar, mi pecho con la emoción Del beso que alguna vez tenía, el fuego de la pasión Dejando la verdad, en manos de la razón Sos la culpable también por ser la causa de mi dolor Culpable de este amor, así te declaro yo Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Gracias primo querido, y que vengas a primera Quiero que mi voz, el río cruce sin nadar Va a poder volver por el Bermejo a tartagar Dicen que mi voz sin paradero sabía andar Y es mi corazón, un puerto libre para amar Solo por cantor, la fama supe yo ganar De ser picaflor, y del amor siempre escapar Soy de aquel lugar, donde hasta el cielo es trovador Vengo a vagualear, tengo el oficio de cantor A ella le canté, con lagrimita me pagó Fue tan dura que le puse la sin corazón Si oye algún violín de fiesta el mal te amaneció Y al chacarerear la del olvido canto yo A la última que nos vamos Demorado el sol, quiere quedarse un rato más Sabe que mi voz, siempre la yapa le dará Soy de aquel lugar, donde hasta el cielo es trovador Vengo a vagualear, tengo el oficio de cantor Déjame quiero beber, tiempo con tu corazón No ves que muero de sed, porque me niegas tu amor Tus ojos dicen que sí, tus labios dicen que no Como quisiera saber, que dice tu corazón Calla, 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 te pedí, cantando en otra ocasión Nunca dijiste que sí, alguien ha dicho que no No quiero yo presumir, pero sospecho que vos Has aprendido a mentir, cuando me dices que no Siento que puede morir, de pena mi corazón Si no respondes que sí, a mi pregunta de amor Diciendo siempre que no, solita te quedarás Porque esa deuda de amor, un día va a ser pagada No te hagan mal de rogar, negarás Cuidándome tu pasión, sé que te mueres por mí Aunque me digas que no No quiero yo presumir, pero sospecho que vos Has aprendido a mentir, cuando me dices que no Tras tus pasos voy andando, eres tu nombre, un rosario Un puñal medio en mi pecho, espina de un desamor Tengo un corazón vacío, un desierto sin color Muere de a poco de frío, necesita tu calor Tu perfume me dio vida y en tus ojos mi pasión Por confiar en el instinto, lo confundí con amor Enreda o caí en la trampa del pecado y la pasión Fuiste ese fruto prohibido, hoy pago la tentación Entregué mi alma en tus manos, todo lo di por amor Con penita me has dejado, llorando tu ausencia y amor Mis compras son simples versos, una simple oración Reflejo de mi desvelo, de este herido corazón Por haber querido tanto estoy sin alas perdido Soy ceniza de tu olvido, soy la sombra de tu adiós Enreda o caí en la trampa del pecado y la pasión Fuiste ese fruto prohibido, hoy pago la tentación Algarroval de mi tierra crejó de vaina dorada A cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia Mística unción del recuerdo que me estremece hasta el alma Trayéndome desde lejos como sutil brisa al hadar Un arrullar de paloma cuando el crepúsculo avanza Un aromar de poleo cuando el viento se levanta Algarroval de mi tierra crejó de vaina dorada A cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia Venga la segunda Adentro Ay cuando volveré a verte rústico hogar de mi patria Ser quiero yo aquel hijo que torna la vieja estancia Por merendar la colmena en tu quebra hecho encambradas Que a lo mancare del mundo probé las heces amargas Y en el silencio nocturno un triste son de vidala Hay ese dulce misterio que sazona la nostalgia Algarroval de mi tierra crejó de vaina dorada A cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia Isito vive mi negra, Isito vive mi amor Necito vengo con penas cuando ella me dice adiós Cantando vengo de Isito suspirando el corazón Y no parece la ingrata que de verme sufrir goza Me atormenta con sus celos como si fuera tal cosa Si así sufro vida mía no te doy vivir gran cosa Al verme que estoy llegando viene corriendo a encontrarme Y con sonrisa en los labios ya comienza a reprocharme Yo te quiero así mi negro y tendrás que soportar Cuando cruzo el río dulce ya la alcanzo a divisar Es un ranchito de suncho sombreadito de chañá Haciendo añapa vidita y pa' poderme convidar Cariño puro y sincero brindan chinitas del pago Bailando la chacarera, chacarera del Santiago La vieran como presume cuando mudan si a su llaco A pesar de que ella es mala yo no la puedo olvidar Que le habré hecho yo a mi negra para que me pague más Suena guitarra querida, nada me dé consolar Mono vida mi rancho es la loma colorada Aisito esta huaycono, aisito esta tarapaya El río dulce esta aisito, aisito al de ver la playa Cuando cruzo el río dulce ya la alcanzo a divisar Es un ranchito de suncho sombreadito de chañá Haciendo añapa vidita y pa' poderme convidar A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo el diablo hacer de la suya Diablero a mí me han llamado en una fiesta norteña Acépteme este consejo, no dejes sola su prenda Avanzando a la zapato, como haciendo carambola El diablo me anda llamando, no le he robado la cola A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo el diablo hacer de la suya A mí me dicen mandinga, canadera con diploma Diablero de guante blanco, un picaflor que enamora El diablo no da revancha, las noches tengo alichada Me llevo la flor más linda, la que toditos buscaba Muy triste, no he visto al diablo, en busca de mi sombra Espero va sentado que le devuelva la cola A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa Por más que parezca un santo el diablo hacer de la suya Música 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 Soñando con regresar Fue larga tal vez la ausencia Anduve por la querencia Detrás de lo fraternal Allá en el algarroval Que al norte me lleva De chango yo supe andar Descalzo por los caminos Del rumbo de un peregrino Cantando tome al final Nostalgia de aquel lugar Que llevo conmigo Está por amanecer Se escuchan cantar las aves Que al trino de los orzales El viento da su poder El monte demuestra ser Cantor como nadie El patio recién regao El barco de la enramada Violines también, guitarras Y bombos van a sonar La fiesta va a comenzar El mar está borrada Volví para ver el sol Que sale de la ribera a bailar Una chacarera De nuevo junto al fogón Cantando de corazón De bajo el abrea La luna que alumbra más Y el brillo de las estrellas No se encuentra donde quiera El cielo que han de mirar Yo sé que no hay otro igual Como el de mi tierra Y todo lo que viví A orillas del pijo mayo En mi pecho está clavado Un tiempo que fui feliz Yo sé que no ha de morir Mi amor por el pago El patio recién regao Debajo de la enramada Violines también, guitarras Y bombos van a sonar La fiesta va a comenzar El mar está borrada Las luces que se encienden Y la orquesta ya empezó Llegó la hora del canto Se inunda con aplausos Y es un manto de calor Mi alma va en cada canción Y entre tantas miradas Tus ojitos encontré Pues otra vez me enamoré Volando noche a noche En esta vida hay el cantor Difícil es hallar el amor Tu risa picarona Le echa fuego al corazón Y a mi cantar Dulce mistón Después de la jornada La pasión se concretó Prove tu bien Por viga flor Y aunque no lo quisiera Otra vez debo marchar Igual que tú Tenés llorar Volando noche a noche En esta vida hay el cantor Difícil es hallar el amor Estoy cantando en voz alta Para nombrarlo de nuevo Aquel hombre campesino Criollo y bien santiagueño Criollo y bien santiagueño Con muchos años de gloria Y alguna voz es oscura Se cree en dueño de la historia Pero eso casi no importa Eso ya no lo recuerden Lo lindo que todo el pueblo Siempre lo tiene presente Disculpen el santiagueño Todos le dicen mancero De Ocadio del Carmen Torre Que orgullo es verlo de nuevo Que orgullo es verlo de nuevo Cantando la chacarera Y recitar esas coplas A su tierra santiagueña Santiago de Ocadio y bien santiagueña Son sus coplas Herencia de nuestro suelo Con saborcito a mistoles Y fruto de nuestro suelo Yo sé que añora su pago Como todo santiagueño Santiago lo está esperando Pues quiere verlo de nuevo Disculpen el santiagueño Todos le dicen mancero De Ocadio del Carmen Torre Que orgullo es verlo de nuevo Adentro amorosamente Rodeándolo de cariño Igual que un tesoro Cuidemos de nuestros niños Que sus ojos puros Reflejen solo inocencia Que no lo castigue Los vientos de la violencia Que no se apresuren Los plazos del crecimiento Pobres de las flores Cortadas antes de tiempo Que nunca le falten Abrigo, pan y cariño Para que nos sufra Cuidemos de nuestros niños Se va la segunda Para todos los niños del mundo Adentro Que por siempre guarden Grabadas en su memoria Cosas de la infancia Como la más linda historia El ser inocente Que nos regala alegría Merece una dicha Que dure toda la vida Para que los niños No tengan malo destino Vayamos delante Mostrándoles el camino Que nunca le falte Abrigo, pan y cariño Para que nos sufran Cuidemos de nuestros niños Adentro Cuando en enero La vida me empieza a latir Con fuerza Cuando retumbar de bombo Dentro del alma Me inquieta El ángel de la nostalgia Vine a golpearme la puerta Me habla de las ausencias Con que Santiago me duele Me las eterno no hice De mi padre De mi gente El olazo fraternal Es que en lo profundo Se siente El coriullo del recuerdo Me encanta dentro del alma Madurándome al garroba De deseos y esperanzas De regresar y quedarme Allá donde fue mi infancia En esta ciudad tan dura De corazones de asfalto Como en la noche Son tristes Acordidas por mi llanto Mi pena Ya no hay más pena Me estoy volviendo a Santiago Y se va la segunda Adentro Quiero jugar como un niño Con mi alegría descalzo Bajo la cálida Sombra de aquel vistor Que yo amaba Mientras el viento acaricia Con suaves manos Mi cara Comprender que el horizonte Es el pecho de mi casa El cielo baja tan puro Como una madre Y me abraza Cuando alzo sangre Pero al poniente Cual arco iris En llamas El aroma El mapa casero Se escapa por la ventana Perfumando de ternura Cada rincón de la casa Como un pecho azul de vida Antes que defiende el alma En esta ciudad tan dura De corazones de asfalto Donde en la noche Son tristes Aturdidas por mi llanto Mi pena Ya no hay más pena Me estoy volviendo a Santiago Madre, madre, chacarera Reina y flor de la alegría Diosa de pechos hinchado De leyendas y poesías Mujer sembrada de sueños Corazón de día y enero Danza, sangre, piel, bandera Madre y novia de mi pueblo Mantarregas y rescoldo De mi hermano golondrina En la zafra se escarchada Cuando en tus corpas anida Y de un labio maternal Le siento que en mis ojos besan Cuando en mi voz te hace llanto Madre, madre, chacarera Poncho cálido de adobe Patricielo de mi pago Aloja carnavalera Ojo de chango descalzo Alabanza a los rituales De mis asalabanqueras Por diablo quicho ha cantado En la carne de la tierra Bajo el sol de cualquier parte Eso es generoso Algo el robo Que a tus hijos transhumantes Lo endulzan con vaina avión Y vio el labio maternal Le siento que en mis ojos besan Cuando en mi voz te hace llanto Madre, madre, chacarera Mi mamá sabía decirme Me acuerdo cuando era chango Usted se acuesta a la siesta No vaya pandarondeando Ay, no, ma, ya me ordenaba Que algo en el suelo tirara Y debajito el alero En un cuerito si estiará Bajo el sopor de la siesta Cuando en silencio quedaba Yo con los changos pa'l monte En punta y pie me escapaba Que lejos ya queda ahora Esa niñez añorada Quisiera mamá y me mande Que en un cuerito si estiará La segunda madre querida Parece que fuera hora Cuando mi mamá ordenaba Que un mandadito le hiciera Yo a los rezongos rumbeaba Si me encontraba los changos Que a las bolitas jugaba La bolsa de los mandados A un costadito quedaba Yo sacaba mi terita Y si por ahí yo ganaba Como nidito y bollero Mi bolsillito quedaba Ay, ay, está y si la plata Sin querer se me extraveaba Antes de llegar a casa El llanterío quedaba Te voy a contar si quieres Como en la vida me pago Una pucha que es un halago Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventanas Por donde el sol no despierta Dejamos la puerta abierta Por las vistas mañaneras Y un ritmo de chacarera Te pone el alma de fiesta Se cuelgan de los tunas De vivo rayito de luna Como amasando la tuna Pa' convertirla en el rompe Que el viento pasa al galope Cuando la noche madura Has de llevar para siempre Prendida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Con patios de chacarera Sonrisa de miel que endulza Tu rostro de arena y barro Es el viejo Nishkimayu Te cura de mis abuelos Saber y peco del suelo De este pago milenario La guardia salamanquera Se hace escuchar en la siesta Como si fuera la orquesta De nuestros antepasados Que al irse fueron dejando La afinación de mi tierra Se cuelgan de los tunas De vivo rayito de luna Como amasando la tuna Pa' convertirla en el rompe Que el viento pasa al galope Cuando la noche madura Has de llevar para siempre Prendida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Con patios de chacarera La luna rodó en el patio Diamante febril de pena Entre grillo y chisperillo Se convirtió en estrellera Mil muertos y mil engaños Cientos de manos sufridas Que acunaron en su rancho Como una hermana perdida Y de esta forma bumbuna Te has convertido en la caja Anciana y casi olvidada Te acompasaron vidrala Y un rayo partió la noche La noche es a la minera Partida la flor del aire Se transformó en chacarera Rubia miel de la mañana Despiertas en cada canto Dulzuras que se atraviesan Entre alegrías y llanto Te nombran quichuas de arena Sus cruces apesumbradas Y callan los pueblos bajos Cuando te sienten vida La sabia trepó en las trenzas Y el quichua de una telera Su sangre esparce en el viento Colores de otra manera Y un rayo partió la noche La noche es a la minera Partida la flor del aire Se transformó en chacarera Que linda que es la rioja Pa'l tiempo del carnaval Harina y albahaca Chinitas pa' enamorar Algún topamiento En la calle encontrarás Aguardan los changos Para quemar el puyán Con el alma alegre Hasta que aparezca el sol Si cuando amanezca Voy a encontrar a mi amor Que linda que es la rioja Pa'l tiempo del carnaval Harina y albahaca Chinitas pa' enamorar Que lindo es mi pago Si vienes lo entenderás Su gente, su vida Mi copla para cantar Pacotas cantando Por barrios de la ciudad A modo de aloja Un vino para entonar Y a la nochecita El gran festival Un pueblo gritando La rioja vuelve a chayar Que linda es mi rioja Pa'l tiempo del carnaval Harina y albahaca Chinitas pa' enamorar Para que quiero vivir Con el corazón desecho Para que quiero la vida Después de lo que me has hecho Yo cedí mi corazón Vos el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío Prenda lo despedazaste Ay, por qué fuiste tan cruel Si tu franqueza esperaba Por qué jugaste conmigo No prenda si te he ido a la traba Siempre del mundo olvidé Desde engaños y amarguras Pero lo que vos me hiciste Prenda en mi alma a perdurar La ira, 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 la Esta chacarera Puedo hacer que yo me alegre En el instante en que muera Seguí, taja, seguí Seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte Seguí mi alma consolando No hay remedio, ya lo sé ¿Para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma Que inútil en serio lograrlo Seguí, taja, seguí Prenda por lo que me hiciste Brackeando toda la noche La chacarera de un triste Soy eco que lleva el viento Soy melodía al pasar Un canto agreste encendido En noches de guitarra real Las cuerdas guían mis versos Se hace sendero mi voz Y una copla nostalgiosa Perfuma mi corazón En el azul de la noche Brota un retoño de amor Y en el misterio que esconde Tu corazón me hechizó Soy eco que lleva el viento Soy melodía al pasar Un canto agreste encendido En noches de guitarra real Lunita de mis senderos Ilumina mi canción Para sembrarle a mi pueblo Herencia de tradición Cuando madure mis versos Seré aquel chango feliz Ese que ilumina mi alma Mi corazón, mi sentir En el azul de la noche Brota un retoño de amor Y en el misterio que esconde Tu corazón me hechizó Soy eco que lleva el viento Soy eco que lleva el viento Soy melodía al pasar Un canto agreste encendido En noches de guitarra real Santiago de la noche Santiago de la noche Yo soy señores Cantando la chacarera Cruzando el río dulce Siempre alguien espera Tomando un traguito y vino Golpeando dos cajas viejas Grida al lero se prepara Cantando en la ceca Música Nochecita santiagueña Nunca la puedo olvidar Hasta que aclare el día Sabiamos cantar Se viste de fiesta el pago Cuando suena una guitarra Hay junitas que lideran Esas lindas barras Ya me voy Ya estoy de vuelta Cantando la chacarera Debajo de un tala viejo Que después me muera A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Música Que orgullo es para mi Nombrar la madre querida En estas coplas sentidas Que nacen del corazón Le dejo mi humilde canto En esta chacarera En esta chacarera Con toda mi voz Música Que orgullo es para mi Nombrar a mi madre Tierra pura Tierra pura del amor Como ella no hay nadie Música Mis ojos quieren llorar Cuando yo la nombro Y me vuelvo a la niñez Al mirar sus ojos Sus ojos son todo amor Bendice mis sueños Y me alegra el corazón Al decir te quiero Que orgullo es para mi Que orgullo es para mi